Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de los distintos tipos de entradas que podemos meter a Vimix. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos hablando de Vimix y hoy vamos a platicar acerca de los distintos tipos de entrada que el sistema nos permite. Ya habíamos hablado la semana pasada acerca de la interfase. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de entrada porque esto es bien interesante. Podemos hacer un montón de cosas y meter un montón de fuentes diferentes directamente al sistema utilizando los distintos tipos de entrada que Vimix nos ofrece. Entonces, vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Tenemos aquí nuestra interfase. Ahorita arrancamos en negros completamente porque vamos a mostrarles cómo funciona esto. Si yo le doy clic aquí en Add Input, me abre una nueva ventana. En esta ventana me aparecen todos los tipos de entradas que nos acepta Vimix. En este caso, por ejemplo, aparece video. Esto es para archivos. En este caso, bueno, aquí ya me aparece uno que yo había cargado al sistema. Pero yo puedo darle a buscar y me aparece una ventana. Yo selecciono aquí el archivo, en fin. Y selecciono, por ejemplo, este video. Le doy clic en OK. Y ya me creo una fuente que se llama CDTV Intro HD. Entonces, esta es mi primera fuente. Vamos a darle otra vez aquí en Add Input. Luego aquí me aparece DVD. Y entonces, suponiendo que el equipo tuviera DVD, que evidentemente no lo tiene, podría jalar ahí un DVD. Luego tenemos aquí una lista que nos soporta video, audio y listas de archivos en M3U. Entonces, yo aquí puedo agregar archivos y crear como una lista de reproducción. Generar una secuencia de archivos numerados o como yo quiera o en el orden que yo especifique. Y entonces, en el momento en el que yo subo esa entrada y la mando en vivo, empieza a correr toda esta lista de contenidos que yo programé previamente en el sistema. Otra que tenemos aquí es cámara. Y entonces, aquí en cámara me aparecen todas las fuentes que yo tenga instaladas en el sistema. En este caso, yo tengo aquí una cámara integrada, que es un webcam. Y tengo aquí el A, B y O 4K de EpiFan. Y aquí me dice, ¿qué tipo de entrada quieres? Me aparece default. En este caso, la tarjeta de EpiFan no tiene entradas alternas. Solamente es una. Y me dice, ¿qué resolución quieres? En este caso, está en 1090 x 1080. Pero, la tarjeta esta soporta una señal de hasta 4096 x 2160. Entonces, suponiendo que yo estuviera alimentando una señal en 4K. Lo puedo hacer sin ningún problema. Y lo elijo ahí. La velocidad de encuadros por segundo. En este caso, NTSC 2997. Formato de video. Yo ya lo dejo en default. ¿Qué tipo de audio quiero? Y el formato. Le doy clic en OK. Y entonces, aquí ya me creo otra entrada. Donde ustedes están viendo aquí la cámara. Vamos a agregar una fuente más. Aquí me aparece una que se llama NDI. Y entonces, como NDI me aparece. NDI es una tecnología. Vamos a hablar de esto un poquito más a detalle. Porque es una cuestión un poquito más extensa. Pero, básicamente, son fuentes que están operando a través de la red. Entonces, todas las fuentes que sean NDI. Que estén conectadas a la misma red que Vimix. Y que estén habilitadas como fuentes NDI. Las puedo ver yo aquí. Aunque no estén conectadas directamente. ¿A qué me refiero? Esto que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, aquí me aparecen una serie de fuentes. Y si se fijan. Aquí me aparece como Tricaster 77 AC. ¿Esto qué significa? Que yo tengo aquí una salida de red del Tricaster. El Tricaster es el equipo con el que nosotros estamos grabando. Entonces, si yo le doy clic aquí en OK. Me crea una fuente. Que de hecho, esta fuente, si se fijan. Es exactamente la misma cámara con la que yo estoy grabando en el Tricaster. Que yo ahorita ya la ingesté dentro de Vimix. Entonces, viene de ahí a través de la red. El Tricaster manda la señal de una cámara que está físicamente conectada al Tricaster. Y yo la jalo directamente a Vimix. Entonces, ustedes pueden ver aquí esto. Esto es un tema bien interesante, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Puedo jalar aquí un stream. Ya sea en RTCP sobre UDP, sobre TCP. Distintos tipos de streaming en vivo. Puedo configurar repetición instantánea. Hay que hacer ciertas cuestiones aquí. Puedo fijar una secuencia de imágenes. Mismo principio que la lista. Cargo una serie de imágenes y se van a reproducir. Puedo especificar un retraso en el video. Puedo cargar aquí una imagen. Que puede ser JPG, PNG o BMP. Puedo meter fotos. Puedo seleccionar una carpeta de fotos y mostrarlo como un slideshow. Si yo así quiero. Puedo cargar una presentación de PowerPoint directamente al sistema. Esto es útil, por ejemplo, en muchos de los casos, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una presentación y el presentador no tiene acceso, o nosotros más bien no tenemos acceso a la computadora. Podemos cargar una presentación directamente aquí y utilizarla como una fuente. Aunque también la otra opción que nosotros tenemos es instalar un software. Se instala una pequeña aplicación a la computadora donde está el PowerPoint o Keynote, en el caso de Mac o lo que sea. Si esa computadora está conectada a la misma red a la cual tenemos conectado VMIX, nosotros la vemos como una fuente NDI. Entonces, yo puedo tomar la imagen desde la red de lo que el presentador está exponiendo. Entonces, en el momento en el que yo switcheo, el presentador generalmente tiene un control donde va avanzando la diapositiva. Entonces, yo switcheo entre la cámara, la diapositiva, cámara, diapositiva, y de esta forma lo podemos hacer. Entonces, lo podemos hacer vía NDI o directamente cargando una aplicación de PowerPoint a través de la aplicación. Podemos generar aquí también un fondo de color específico. Podemos cargar una entrada de audio que puede ser un archivo MP3 o un archivo WAV, una música o alguna cuestión que quisiera así. Puedo meter una entrada de audio en particular, suponiendo que a lo mejor tengo cámaras que no tienen audio profesional y estoy metiendo el audio a través de una interfaz o lo que sea. Lo puedo meter aquí. Por ejemplo, me aparecen las distintas fuentes de entrada. Me aparece A, B y O como una entrada de audio. Me aparece un cable output. Me aparece la R26, que es la grabadora de Roland, que en un momento, en alguna ocasión conectamos. Tenemos aquí la opción de varios micrófonos de Realtek High Definition Audio, que son las entradas por defecto de la computadora, etc. Podemos meter títulos. Tenemos aquí una serie de plantillas, distintas plantillas que vienen prediseñadas en el sistema. Pero nosotros también podemos crear distintos tipos de entradas. Aquí, por ejemplo, aparecen plantillas, por ejemplo, de indicadores para deportes y cosas por el estilo, donde tenemos la puntuación de un partido o lo que sea. Podemos meter, por ejemplo, como tipo Picture in Picture. Podemos meter títulos sociales para meter tuits. En fin, podemos meter texto, podemos meter un ticker, esto es como de noticiero, donde la señal va avanzando, va avanzando a lo mejor la tira con la noticia del día o lo que sea. Todas esas opciones las podemos meter aquí. Podemos meter aquí también, como otra fuente, un archivo en SWF, que es el archivo de Flash Video. O un URL de RTMP, que es un streaming de Adobe Media Encoder. Podemos utilizar sets virtuales. De hecho, aquí vienen una serie de sets virtuales previamente establecidos. Se entiende como set virtual no estrictamente el hecho de simular un set, sino también el tener múltiples entradas. Entonces, vamos a suponer que yo esté entrevistando a alguien, puedo utilizar aquí un multiviewer. Y yo aparecer aquí, y a lo mejor aquí que aparezca mi invitado. En fin, en distintas variantes. Tenemos aquí un montón de opciones. Podemos jalar hasta seis entradas distintas, suponiendo que tuviera seis cámaras, o un presentador y seis personas remotas, que de hecho es algo que también ahorita veremos más adelante. Entonces, tenemos un montón de opciones. Luego tenemos esta opción de Web Browser, donde yo puedo especificar una página. Vamos a ponerle aquí, CineDigital.tv, de qué tamaño lo quiero. 1090 x 1080. Le digo OK. Y entonces aquí me aparece y me carga la página de Cine Digital como una fuente más. Entonces, no necesito conectar una computadora, sino que estoy jalando el navegador directamente como una entrada en Vimix. Que esto es algo que no todo el software permite hacer. Y luego, por último, tenemos esta opción que dice Vimix Call. Que esta es una opción bien interesante, porque con Vimix Call lo que podemos hacer es que nosotros generamos un código, se lo pasamos a nuestro entrevistado remoto, que puede estar en cualquier parte del mundo. Pasamos ese código, el usuario entra a esa página, mete ese código y a través de su webcam se conecta y entra aquí con nosotros como si fuera una fuente de video remota. Seguramente muchos de ustedes habrán visto en los noticieros, etcétera, que de repente aparece alguien que entra de forma remota a través de Skype o así. Vimix tiene su sistema propietario y a través del sistema propietario que se llama Vimix Call, nosotros podemos meter a uno o más invitados remotos dependiendo de la versión. Entonces, de esta forma no necesitamos una computadora adicional solamente para correr un Skype y luego meter la señal, sino que lo utilizamos a través de Vimix Call. Y de forma nativa el sistema lo mete, no tenemos retrasos en el audio, nuestro usuario de forma remota va a escuchar nuestra voz en el momento en el que se haga. Hay una cosa que se llama Mix Minus, donde obviamente el usuario remoto nos va a oír a nosotros, pero no se va a oír a él mismo, no le va a generar un problema de repetición, que es algo muy común en el tema de los switchers. Entonces, si yo le mando directamente la señal de lo que yo estoy switchando, él lo que va a ver y oír va a ser verme a mí, verse a él cuando él esté al aire y se va a estar oyendo él y eso genera mucha distracción. Entonces, Vimix Call lo hace de forma totalmente automática, quita ese problema, entonces el usuario de forma remota solamente me va a oír a mí, pero va a ver el switchero de imagen sin que le genere ninguna confusión. Entonces, esto es interesante. Ahora, en el tema de Skype también hay otro punto. Skype en abril en NAB habló acerca de que iba a ser la integración con NDI. Entonces, se supone que ya está en beta, teóricamente debe de salir ya, en cualquier momento, la versión que se llama Content Creators o Creators of Content, dentro de una cuestión así de Skype, que nos va a permitir en una computadora, vamos a decir que tengamos una laptop aquí junto, nosotros se conecta el invitado a través de Skype y configuramos la salida de Skype por NDI. Entonces, en el momento en el que nosotros configuramos por NDI y está conectada a la misma red que Vimix, en Vimix creamos una entrada adicional vía NDI y vamos a ver la pantalla de Skype. Entonces, podemos utilizar Skype o podemos utilizar Vimix Call dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, básicamente, todas estas son las distintas fuentes. Como podemos ver, tenemos un montón de opciones y podemos crear tantas fuentes de entrada, tantas entradas como la versión que tengamos de Vimix no lo permite. Entonces, es muy flexible, podemos hacer producciones bien complejas, incluso con una sola cámara, metiendo gráficos, metiendo intros, metiendo sonido, metiendo invitados remotos, metiendo pantallas de computadora. En fin, tenemos todas las opciones que se nos ocurran trabajándolo directamente desde Vimix, lo cual hace que Vimix sea un software bien potente. Obviamente, sin ningún problema, siempre y cuando cumplamos el tema de los requerimientos del sistema. Recordemos que el video consume un montón de recursos, entonces necesitamos una computadora potente, necesitamos un buen procesador y necesitamos una buena tarjeta gráfica, ya que mucho del procesamiento de Vimix se realiza directamente desde el GPU. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.